Se les saldrán todas las comisiones temáticas y teniendo en cuenta los integrantes de la comisión empezaremos a trabajar y empezaremos a implementar todas estas políticas que en realidad necesitamos y como le he dicho, el tema de transporte es uno de los temas prioritarios que tenemos para transformar. ¿Se va a fortalecer algún voto en el evento? El tema de la corrupción, vamos a esperar el informe de la comisión de transferencia al consejo y en base a ese informe que se nos haga, nosotros como parte de nuestras funciones veremos las acciones pertinentes que se puedan tomar. Extraoficialmente hay algunas acciones que queremos cotejar y bueno, en coordinación, si es posible, de repente con la Contraloría o con la Fiscalía, si es que ameritaría, pero ahí queremos cotejar y veremos qué acciones tomamos al respecto y como lo hemos dicho. Si tenemos que denunciar administrativamente o judicialmente, pues lo vamos a hacer, eso no nos va a temblar la mano. ¿El plazo legal que tiene Contraloría para emitir un informe y ustedes puedan realizar la denuncia asociativa? ¿Cuál es el lapso? Todo va a depender del informe que realice la comisión de transferencia. Al consejo municipal nos va a hacer la comisión de transferencia este informe y en base a ello y en base a las comisiones conformadas, ahí cada regidor, cada funcionario que tendremos que asumir, pues simplemente tomaremos las acciones pertinentes. Contraloría ya ha estado interviniendo desde el proceso de transferencia, ¿no? Entonces, si es que ha detectado habría algunas acciones irregulares, pues lo va a tener que implementar, ¿no? Y eso nosotros, tenganlo por seguro, vamos a combatir todo este tema de la corrupción que lamentablemente... ¿En el mes de enero se va a crear una nueva oficina de corrupción que en la municipalidad, el alcalde han pronunciado sobre esto? Sí, claro, eso es lo que vamos a implementar porque en realidad queremos luchar tajantemente contra este problema que en realidad está consumiendo incluso hasta los recursos, o a los pocos recursos ya que ahora Cajamarca tiene, ¿no? Y nosotros queremos aprovecharlo en lo máximo para servir a la población, porque para eso nos han elegido. Y tema de comunitario, ¿el tema de las rondas, ¿cuántas tendrá un espacio importante en esta situación de la lucha? Nosotros en campaña hemos creído y hemos manifestado que vamos a crear la sugerencia de participación comunal y la vamos a cumplir. Yo tengo varios años trabajando el tema de justicia comunal, de pluralismo jurídico, y bueno, es en cuanto al tema de las rondas campesinas. Y vamos a tratar de articular el tema de las rondas urbanas, incluso con alguna propuesta quizás de implementar alguna iniciativa legislativa para que se vea todo en el tema legal y coordinar con el tema de las rondas urbanas. Aquí que quede bien claro, a las rondas urbanas no lo podemos desconocer. Ellos, incluso la ley orgánica de municipalidades los identifica, los reconoce, no para que administren justicia, pero para que colaboren en el marco de la seguridad ciudadana. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar articular para ver y que implementen sus funciones en el marco de la norma y salvaguardando el tema de la seguridad ciudadana. ¿Se reunirán con el señor Fernando Chiquilín para trabajar algún... Ese es un tema que también tenemos que conversar porque ahora las rondas urbanas están fragmentadas, hay hasta tres espacios, y nosotros lo que queremos es buscar la unidad, buscar de ver la forma cómo se articulan, porque hay que también tener en cuenta que un integrante de las rondas urbanas va a formar parte del Comité de Seguridad Ciudadana y la próxima semana se están instalando los nuevos integrantes del COPROSET y ahí tendremos que ver quiénes forman parte de, en este caso, de las rondas urbanas. No lo pongamos como un, quizás, con algún problema el tema de las rondas urbanas. Nosotros vamos a buscar articular, vamos a buscar trabajar con ellos y vamos a querer, en este caso, que se incorporen en el marco de la seguridad ciudadana. ¿Van a dejar que impartir justicia por parte de las rondas dentro de la municipalidad? No, si tenemos que ver que se, sobre, hay una ordenanza, la 390, y esa ordenanza, pues queremos que se reglamente, que se amplíe, porque como hay ciertos vacíos, hay varias interpretaciones y eso tenemos que zanjarlo. Y si tenemos que presentar parte de nuestras funciones a alguna iniciativa legislativa, la vamos a tener que hacer. ¿Qué es el recúmulo del proceso de transferencia? Como lo dije, en la siguiente sesión de consejo, no ahora, hoy día hay una sesión de consejo a las 4 de la tarde, donde se va a instalar el consejo y se van a conformar las comisiones temáticas, pero en el próximo consejo, la comisión de transferencia, que la preside el contador CPC, o el CPC Ricardo Azaguanchi, que anoche ya lo anunciamos formalmente, él es el nuevo gerente municipal, entonces nos hará todo el informe para que cada uno de nuestras comisiones en las que estemos, podamos actuar, podamos implementar. Si tenemos que denunciar, la vamos a hacer, porque eso es lo que nosotros vamos a luchar. ¿Se firmó la presidencia, el señor gerente Azaguancho? Sí, Ricardo Azaguancho Oliva es el gerente municipal, que anoche ya formalmente lo anunciamos, en presencia de todos los funcionarios de Cajamarca. ¿Y el tema de las comisiones van a ser las mismas? Sí, por ahora vamos a conformar las mismas comisiones, salvo que en la tarde, por pedido de algún regidor, se pueda modificar, se pueda implementar alguna comisión más. Gracias. Listo.